José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café, estima que hasta enero de este año se ha acopiado un 50% de la cosecha cafetalera 2019-2020, equivalente a la mitad de los 3 millones de quintales que esperan de este ciclo. Ahorita estamos en la parte pico de la cosecha. Comenzamos en noviembre, enero, febrero son las partes más fuertes de la cosecha. Y esperamos terminar marzo, abril, lo normal, pues son aproximadamente 6 meses de corte. Creemos nosotros que puede ser que llevemos ya arribando a la mitad del corte, un 50%, aproximadamente. Pues eso es únicamente una estimación, ¿verdad? Mira, esta cosecha, si bien es cierto, se hablaba de aproximadamente 3 millones de quintales, una reducción de casi un 12% con relación a la del año anterior. Si nosotros hablamos de 3 millones de quintales a un precio de 110 dólares, estamos hablando de 330, 340, 350 millones de dólares. Pero y si el precio sube y los productores no han vendido todavía, porque eso es lo importante, saber si el productor ya fijó su café, ya vendió su café. Buitrago agregó que en algunas zonas cafetaleras las lluvias han afectado un 2% de la cosecha, causando la pérdida de 60.000 quintales de café. Más sin embargo, en los últimos, a finales de diciembre, a principios de enero, también han ocurrido unas fuertes lluvias en las zonas cafeteras, sobre todo en la parte norte del país, Matagalpa, Inutega, Nueva Segovia. Y eso, el café ya estaba maduro, ya está maduro. Y la lluvia provocó la caída de bastante café en algunas zonas, no en todo el país, obviamente. Más eso, podría significar un 2% adicional al 12% que les decía yo. O sea que estamos hablando casi de un 14% menos con relación a la cosecha 2018-2019. Noticias 12, Anduriña Ortiz.